Hola, en el día de hoy vamos a hacer cajita tipo pirámide con temática de Mickey Safari. Lo primero que debemos hacer es recortar. Bueno, una vez tenemos ya recortaditos todos nuestros personajes, vamos a tomar la cajita y con la ayuda de un poquito de goma eva vamos a trazar las líneas de plegado. Tenemos que trazar todas nuestras líneas aquí, acá, que son las que conforman las esquinas y no debemos olvidar también trazar estas. Vamos a tomar una regla y un palito de brocheta o un tipo de repujador y vamos a ir trazándolas. Y ahora las vamos a plegar. Y con cinta doble faz invisible, vamos a pegarlo en nuestra pestaña. Doblamos y pegamos. Una vez tenemos nuestra cajita lista, vamos a tomar esta parte para decorar. Voy a tomar mi personaje, lo traslado de esta manera hacia la parte de atrás, le doy la vuelta y voy a dibujar todo el contorno con un lápiz. Vamos a recortar a unos 2 a 3 milímetros del borde que marcamos. Estoy utilizando cartulina escarchada dorada de unos 300 gramos, pero igual tú puedes utilizar cartulina espejo dorada de unos 300 gramos o puedes utilizar también espejo de color rojo, que es muy bonita, también de unos 300 a 240 gramos. Y ahora vamos a borrar toda la línea que marcamos. Bueno, una vez ya tenemos recortaditas nuestras segundas capas, lo que vamos a hacer es utilizar un poquito de cinta doble faz de esta que tiene volumen y vamos a empezar a recortar pedacitos para pegarlos en la parte de atrás y así darle un poquito de altura a nuestro personaje. Y con mucho cuidado lo vamos a pegar. Yo voy a darle una segunda capa del personaje. Coloca tantas capas como tú desees. Recuerda que todas estas piezas las cortamos a mano. Bueno, ahora traemos nuestra cajita y vamos a pegar nuestro personaje. Para ello también vamos a colocar un poquito de cinta doble faz con volumen. Ahora vamos a pegar nuestro personaje. Recuerda que tiene que ser en la parte donde está la solapa más grande. Ya el diseño trae cubiertos los laterales y la parte de atrás. Y mira que el diseño no interfiera con la parte inferior de la tapa. Es decir, que este personaje debe quedar pegado de la línea hacia arriba. Igual procedimiento para el monito. Cuadrito de cinta doble faz invisible y lo vamos a pegar en diagonal. De esta manera el pegamento no se va a ver por la parte de atrás. Y listo mis amigos. Mira que sencillo, rápido y fácil de armar. Son estas cajitas para tu evento. Recuerda que todos estos diseños yo siempre trato de dejarlos aquí debajo. Vas a encontrar un enlace que te conduce a mi face donde los puedes descargar. En este caso es tamaño extratabloide de 33 x 48 cm impresos en láser. Recuerda que no son editables. Ya hemos enseñado en el canal la manera como puedes customizar este tipo de cajitas. Y si este tipo de videos es de tu agrado, por favor suscríbete, comparte y regálame un inmenso like. Que eso me ayuda muchísimo a crecer. Los vemos en el próximo video. Chao.